¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Ustedes bien, creo que pudieron observar el video que lanzó Tatiana Cloutier, en el que se había parado una de las instalaciones de esta constructora, Constructora Marcos, en el que había dicho que aquí es donde se desarrollaban las mañaneras de la señora Berta Xochetri. ¿Ok? Así lo expuso Tatiana Cloutier. Y rápidamente la que salió a decir que era una mentirosa que ordene sus ideas, porque la estaban simplemente utilizando para mentir, fue la señora Kenia López Rabadán. Pero para que vean ustedes lo hipócrita, y por eso es que no hay que confiar en estos políticos de la derecha, luego sale a decir, es que se hizo un concurso y nosotros pues no elegimos a Marcos. Fue la mejor opción. Queda claro que lo que dijo Tatiana Cloutier era verdad. La empresa que estaba coludida es Marcos. Hay conflictos de interés, porque solamente por un mes, y ni el mes, porque ya ven que la señora se está yendo a sus giritas, y había dicho que estas conferencias de la mentira nada más iban a durar el periodo de intercampañas, el cual finaliza el primero de marzo. Bueno, ya el primero de marzo de manera oficial es la pre-campaña, y solamente por esos, pues digamos que 20 días si acaso menos, porque la señora hace de 3 a 4 por semana. Pongan ustedes que sea 3 por semana, y da 4 semanas, 12 días, ni medio mes, se le está pagando a esta constructora por ese, pues digamos, espacio, alrededor de 350 mil pesos. ¿Y de dónde sale ese dinero, señoras? Sí, del erario público. Solo para que la señora se para a decir barbaridad y media, y sobre todo a una constructora a la cual ella benefició cuando era delegada de la Miguel Hidalgo. Pero ¿cómo es que se prestan los medios a querer decir que lo que había dicho Tatiana Cloutier era mentira? Y le dan espacio a Kenia, porque luego de manera hipócrita, les vuelvo a reiterar, sale a explicar que se hizo un contrato, que se eligió entre varias, y eso fue lo que se expuso desde un principio, miserables mentirosos. Esto es lo que decía Tatiana Cloutier, señores. Esta empresa en donde en las mañanas, cuando se da la conferencia de Xochitl Galvez, se llevan a cabo aquí. Es decir, no se llevan en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRD ni en el PAN, que son los partidos aliados que la registran o la van a registrar para que sea su candidata. La gran pregunta es, ¿por qué estar aquí en una empresa particular haciendo las ruedas de prensa? Bueno, es muy fácil, porque la candidata, precandidata o intercandidata es y ha recibido, bueno, primero, dio permisos a esta constructora para llevar a cabo, para construir edificios. También ahí tuvo conflicto de intereses porque les vendió producto, les vendió servicios. Y lo peor aún es que ahora que fue a su visita a España, fue acompañada, patrocinado, como le quieran llamar, ni más ni menos, que fue uno de los dueños de esta empresa. Esa es la verdadera neta de esas mañaneras. Eso fue lo que expuso Tatiana Cloutier, que la empresa Marnos es la que le estaba dando el espacio para hacer sus disqueconferencias. Que tal vez no fue particular en ese espacio, en ese establecimiento, digamos, pero fue en otro que pertenece a esa inmobiliaria. Miren, y todavía de manera cínica lo publicaron algunos de los de la derecha, pero si están viendo que ahí dice que corresponde amarnos. Miren, Xochitl mantiene la hipocresía, el lugar donde doy las conferencias, lo contrató el PAN, y no sé a quién pertenezca, ni por el letrero que dice Marnos. Miren ustedes, por eso le decimos que son unos hipócritas. Y más, la señora Rabadán, quien decía, Tatis, por favor, ordena tus ideas, te explico, pero entiende, pocas palabras. Me faltó ahí, espero, para que entiendas, pero bueno. Esa casa no es donde se transmiten las mañaneras, o las mañanetas, dice. Y lo puedes verificar con todos los medios y los reporteros que acuden en las conferencias de la próxima presidenta de México. A ver, señora Kenia López Rabadán, lo que dijo la hostera, Tatiana Pantien, es que la empresa Marnos es la que estaba dando el lugar para que se hagan estas mañaneras. La señora, como siempre, le quiso dar la vuelta diciendo que no era el lugar en específico. Ah, ok, pero ¿a quién pertenece? ¿No a la empresa a la que se estaba citando? Sí, ¿verdad? Entonces, no sea mentirosa, porque todavía, les digo, se prestan, como este señor, feregrino, que sabemos que sale con Ciro Gómez Leiva, a darle el espacio a Kenia y decir que estaba mintiendo Tatiana Cloutier. Bueno, vamos a escuchar a Tatiana Cloutier, la vocera de Claudia Sheinbaum, quien acusó a Xochitl Gálvez de realizar sus conferencias de prensa en instalaciones de una constructora. Ahí está Tatiana Cloutier haciendo este aseveramiento. Y supuestamente, dice Xochitl Gálvez, la benefició con permisos y contratos. ¿Cuándo? Pues cuando fue alcaldesa, ¿no? En Benito Juárez. En todo caso se llamaban, perdón, Miguel Hidalgo, cuando se llamaban jefes delegacionales. Vamos a escuchar a Tatiana Cloutier. La gran pregunta es, ¿por qué estar aquí, en una empresa particular, haciendo las ruedas de prensa? Bueno, es muy fácil, porque la candidata, precandidata o intercandidata es y ha decidido, bueno, primero, dio permisos a esta constructora para llevar a cabo, para construir edificios. También ahí tuvo conflicto de intereses porque les vendió producto, les vendió servicios. Y lo peor aún es que ahora que fue a su visita a España, fue acompañada, patrocinado, como le quieran llamar, ni más ni menos, que fue uno de los dueños de esta empresa. Bueno, esto dijo con mucha fuerza y como escuchamos y como vemos, para quienes nos siguen en la imagen de alguna de nuestras señales, Tatiana Cloutier. Kenia López Rabadán, la senadora del Partido de Acción Nacional, es la jefa de la oficina de campaña de Xochitl Gálvez, le responde a estas acusaciones. Y bueno, en todas las cosas le pide que ordene sus ideas. A ver, vamos a escuchar a Kenia López. Ojalá y Tatiana Cloutier ordene sus ideas. Le explico, espero que entienda. Primero, esa no es la casa donde se transmiten las mañanetas y lo puede verificar con todos los medios y los reporteros que acuden a las conferencias de la próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez. Segundo, quien dice es un empresario mexicano, no lo es. Si revisa Tatiana bien la foto, se dará cuenta que es un consejero económico de la Comunidad de Madrid y se llama Javier Fernández. Es necesario que Tatiana le diga a Mario Delgado que no la haga mentir. Y de paso, por cierto, que le diga que Xochitl Gálvez va a ganar. Un mensaje para Tatiana. Quierete y cuídate. No les permitas que te expongan a tantas mentiras y errores. No es digno para ti, Tatiana. Clarito, ¿no? Y efectivamente, ahí están nuestros compañeros reporteros de Grupo Fórmula. Les consultamos y dicen, no, no es el edificio, ¿eh? No entendemos por qué Tatiana Cloutier, si la coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, pues se animó a hacer eso. Información errónea, ¿eh? Ojo. Fíjense a estos pseudo periodistas. Ah, no son las instalaciones. A ver, lo que se quería saber es si era propiedad de Marnos o no. ¿Por qué no son éticos? ¿Por qué no son directos? Es decir, no era el lugar específico, pero sí estaba en este lugar, que pertenece a la constructora Marnos, que es lo que está denunciando Morena. Eso es ser un ser, pero eso sí es ser un periodista, ¿no? Que el señor peregrino dice, dato erróneo, dato erróneo, erróneos son ustedes, que no tienen la decencia de aclarar la situación. Sí pertenece a Marnos. Ese no es el punto específico, es tal, pero sí pertenece a Marnos. Tanto así, la señora termina haciendo el ridículo, aceptando que sí, pertenece a Marnos. Miren, sale y explica cómo le rentaron la casa donde Xochitl Galvez hace sus conferencias. La jefa de oficina del aspirante presidencial dijo que el inmueble fue seleccionado por gran amplitud y la renta la está pagando el PAH. Esto luego de que Morena afirmó que el grupo Marnos le presta la casa para las conferencias. Todas las fantasías y mentiras que se han dicho por parte de Morena, lo que se estaba diciendo es que hay conflictos de intereses entre esta constructora que en su momento la señora Galvez le daba beneficios cuando era delegada de la Miguel Hidalgo y ahorita le vuelve a dar otro. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses. Porque te apoyo y luego tú me apoyas. No es prestada, hay billete por medio. No sale del dinero de Xochitl, sale del partido. ¿Y quién le da el dinero al partido? Pues es del erario público. ¿Ustedes bien? Nosotros teníamos la necesidad de una oficina, por supuesto, y para hacer estas exitosísimas mañanetas. Buscamos, literalmente, como cualquier persona en este país, buscamos un inmueble con ciertos requerimientos, entre otros, pues la amplitud, porque por supuesto que estamos convencidos que estamos frente a la próxima presidenta de México. Bajo esta lógica es que vimos varios inmuebles, visitamos varios inmuebles, estuvimos en, digamos, varias inmobiliarias para encontrar un lugar idóneo y encontramos este. De hecho, en un acuerdo con el Partido Acción Nacional, quien está rentando este inmueble es el PAN. Por supuesto que todas las fantasías y mentiras que se han dicho por parte de Morena, que además, por cierto, han sido señaladas una por una de mi parte y de parte de Max Cortázar, demuestran que están desesperados. Estamos aquí, hay un contrato entre el particular, entre la empresa y entre el Partido Acción Nacional y, por supuesto, lo único que demuestra es que de nuestra parte hay legalidad y de parte de ellos hay mucho miedo, porque vamos a ganar. Y está registrado en el INE, el contrato. Ok. Y una segunda… No, bueno, pues ustedes me dirán, ¿quién río de último? ¿Qué es lo que se quería saber? Uno, que la empresa sí es Marnos y que en su momento, esta señora, Xochitl Galvez, los benefició cuando era delegada de la Miguel Hidalgo. Entonces, ¿quién es la que mintió? Hay conflictos de intereses, porque no se le está… Miren, todavía está peor, no se le está dando gratis, ¿no? Que digan, no, es una donación de un empresario que polla su movimiento. No, hay billete de por medio a esta empresa, 350 mil pesos por 15 días, ni al mes, porque ya vemos que la señora no hace conferencias diarias, y aparte dan de giras. Entonces, ¿por qué la hacen simplemente? Entonces, como dirían por ahí, como bien dice Álvaro Delgado, solo los que no son… Solo los que son como saco de pus, Javier Lozano, no entienden que logré lo que me propuse. Obtuvo el contrato que acredita que el grupo Marnos es propietario del búnker de Xochitl Gales, querían ocultar el nexo con esta empresa y los 350 mil pesos de dinero público que le dan. Entonces, quedaron exhibidos. Y es lo que no entienden, ¿verdad? Ahora, la señora Ravadan lo quería ocultar diciendo que hubo una selección de varias inmobiliarias. Ajá, ya les creímos. Que ríe de último, ríe mejor. Corruptos. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor, Guillermo Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.